hola colegas de figuras muy top os traigo otro nuevo unboxing relax time del anime con un nombre super largo that time i got reincarnated as a slime o algo así vale este personaje es si no me equivoco en su postura de relajación que espero no equivocarme de todas formas si me equivoco no pasa nada lo pondré en el título os enseño como siempre la caja esto es lo que os vais a encontrar ya sabéis que las fotos de stock básicamente os vais a encontrar la foto de esta figura nada más la caja tampoco es nada importante en este caso que tenemos el logo del anime los fabricantes y poco más el lateral unas explicaciones lo mismo fotitos de la figura con un fondo así a rosita muy muy cuco muy cool y más fotos de la figura por detrás y por delante vale relax time estudio con danza esto sí que viene con una pegatina aquí y la parte de abajo lo mismo siempre nada interesante así que cortecitos vamos a darles cortecitos bien ya sabéis que son tres apuntar aquí con la cámara delante es complicado y lo abro esto lo que nos encontramos como siempre información código numérico códigos de sus redes sociales lo abrimos y esto es lo que nos vamos a encontrar viene en un triángulo lo veis ahí perfectamente como la pierna la tiene ahí debajo quería entender que no voy a poder tirar pero voy a tener que sacar todo el cartón así que esto lo voy a dejar por aquí que no moleste ahí está va entonces otro cortecito más hecho la sacamos de su tumba de cartón dejamos el cartón por aquí y viene de rodillas tal cual en esta ocasión sí que viene cerrado así que voy a tener que coger las tigueras como no hay que montar no voy a parar el vídeo vale que tengo un cortecito por aquí y ya está cortecito bueno y lo sacamos así es como viene esta es la figura en sí bueno la verdad es que esta posición de rodillas haciéndose la culeta amigos amigas da para muchas bromas yo las voy a evitar y acerco bien creo que lo que está cogiendo la boca es pues supongo que la goma del pelo vale creo entender vemos los ojos están muy bien acabados esos dos cuernecitos doble cremallera por abajo la deja un poquito más abierta para enseñar el ombligo y por arriba pues bueno para enseñar un poquito canalillo que está bien bien aquí tiene un código también made in china y el código numérico por debajo pues bueno bien es un pijamita vale sale en pijamita nada más vale voy a medirla hay que dar en cuenta que sale de rodillas de acuerdo así que voy a mi metro de la abuela aquí está teniendo en cuenta que está de rodillas mide 13 centímetros vale pero a estos 13 hay que añadirle por ejemplo unos 5 así que si estuviera de pie serían unos 18 centímetros vale amigos pues ya está bastante fácil el unboxing de hoy tenemos aquí acción de un anime con un nombre muy largo súper pelazo me encanta este pelazo y nada más piéndose la coleta vale no tiene coletero así que sí lo que aún coge con la boca es el coletero bien amigos es bastante interesante esta figura económica buena calidad así que amigos colegas a por ella y y y y y y y